En esa piel de albaricoque, maquillada por el sol En cada poro tu germinas, semillas de nuestro amor En esos labios que fermentan, te de rosas y azucenas Mientras corres por mis venas, embriagas mis sentimientos Puedo andar en la brisa, que besa tu fonda Ser tus claveles y esmeraldas Soy yo, business en invierno, soy mil bendiciones Soy los de mil constelaciones, cuando tu me miras Tu presencia me conforta Poner brillo en mis mañanas Con tu ánimo y mis ganas Haremos huella en el tiempo Puedo andar en la brisa, que besa tu fonda Ser tus claveles y esmeraldas Soy yo, business en invierno, soy mil bendiciones Soy rico en mil constelaciones, cuando tu me miras Cuando tu me miras, cuando tu me miras Puedo ver el amor, la vida tiene razón Con solo sentir tu miras Cuando tu me miras, cuando tu me miras En cada porro tu germinas Semillas de nuestro amor Cuando tu me miras, cuando tu me miras Hay un embriagüe en tus ojos Que solo con mirarme, logras conquistarme Música Cuando tu me miras, cuando tu me miras Tu presencia me conforta Dando brillo a mis mañanas Cuando tu me miras, cuando tu me miras Cuando tu me miras, toda esa alegría Y llenas mi vida de mucha fantasía Cuando tu me miras, cuando tu me miras Tus ojos me dicen al mirar Todo el amor, que me puedes dar Música Música Quiero andar en la brisa Que besa tu falda Y esa piel de albaricote Maquillada por el sal Quiero andar en la brisa Que besa tu falda Tras nadarme en el viento Sentir de cerca tu piel Música 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 Música